Sinceramente, Oscar me venía insistiendo para que viniera a la provincia y me decía que había visto algunas fotos, pero se lo decía recién y se lo comentaba también a algunos periodistas que me lo preguntaron antes de esta conferencia de prensa y he quedado maravillado con lo que han hecho. Y esto que marcaba recién el gobernador, de la importancia, inclusive simbólicamente, que tiene que cuando para la Nación el deporte dejó de ser ministerio, para Misiones pasó a ser ministerio, como un bastión, digamos, de alguna forma de resistencia y de resaltar la importancia que tiene el deporte en la vida de todos en términos de valores y cómo redunda también la práctica del deporte y la importancia del desarrollo del deporte, en lo que tiene que ver con la salud, con la adquisición de valores. Así que lo primero que quiero resaltar es que me he encontrado con un centro de alto rendimiento deportivo maravilloso. Me parece que una de las políticas que tenemos que impulsar desde la Nación tiene que ver con regionalizar estos centros de alto rendimiento deportivo. Tenemos un país enorme, uno de los más grandes del mundo en términos territoriales, en términos de extensión. Y esta política que podemos llevar adelante de regionalizar los centros de alto rendimiento deportivo, creo que sin ninguna duda van a redundar en una mejora del rendimiento de nuestros atletas. Y creo que Misiones, sin ninguna duda, después de lo que acabo de ver hoy, después de la importancia que entiendo que le dan al deporte, como decía Oscar, como política de Estado, no como una cuestión espasmódica. No hay un gobernador que viene y dice una cosa, asume otra y cambia. Y eso cuando las cosas se hacen de esa manera, redundan siempre en buenos resultados, en buenas gestiones y en cosas que se hacen bien y que terminan siendo un beneficio para todos los ciudadanos de la provincia. Y por supuesto, en mi rol de ministro, también tengo que destacar que es un beneficio y redunda un beneficio para todos los argentinos. Con respecto a lo que tiene que ver con el turismo, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, la provincia de Misiones tiene una de las maravillas del mundo y es una de las provincias emblemáticas en términos del turismo para la Argentina. Por supuesto que por las cataratas del Iguazú, por supuesto que es uno de los mayores atractivos que tenemos en la Argentina, que lo tenemos que cuidar, que lo tenemos que poner en valor, que lo tenemos que hacer conocer. Tenemos que trabajar en eso, recién le comenté al gobernador y a su ministro de turismo, que los voy a invitar personalmente a la FITUR, que es la feria de turismo más importante que existe en el mundo y que es en enero y que quiero que Misiones esté presente porque creo que una de las grandes maravillas que tenemos en Argentina, como les decía recién, que son las cataratas del Iguazú, las tenemos que dar a conocer. Solamente dándolas a conocer la gente va a quedar maravillada y va a tener ganas de venir a conocer Misiones, a venir a conocer las cataratas. Tenemos un gran desafío que es trabajar en la conectividad, lo sabemos, lo tenemos claro, hay una máxima en el turismo que dice que nadie va donde no llega fácil y en eso tenemos un gran desafío, no solamente en Misiones, sino en todo el país, en trabajar en la conectividad. Es un gran desafío que nos planteamos, por eso va a ser importante la presencia del Ministro y del Gobernador en esta feria en Madrid. Y creo que algo para destacar, para finalizar y para abrir una ronda de preguntas tiene que ver también con la capacidad de recibir turistas y de recibir eventos, congresos, ferias que tiene la ciudad de Posadas y otras ciudades también de la provincia. He quedado absolutamente impactado con este centro de conocimiento, con la capacidad que tiene para recibir justamente este tipo de turismo que es muy importante, que redunda, como ustedes saben, el turismo en un gran ingreso para las provincias, en un gran ingreso para el país, tiene alto impacto económico. Acá el Gobernador seguramente lo puede contar mejor que yo, pero para Misiones, entre directo e indirecto, genera más del 20% del empleo, el turismo, así que es una de las grandes industrias, uno de los grandes motores de crecimiento que tiene. Así que les quiero decir acá a Oscar, a todos sus funcionarios, que en Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires y en la Nación, cuentan con un aliado en el Ministerio de Deportes y Turismo para hacer crecer tanto el deporte y la provincia, que lo vienen manejando de una manera maravillosa. Creo que también los funcionarios nacionales tenemos que mirar a Misiones en lo que ha hecho estos años. Y también en el turismo cuentan con un aliado para que siga creciendo el turismo en Misiones y para que siga generando empleo. Y para, como dice nuestro Presidente Alberto Fernández, poner definitivamente a la Argentina de pie. En eso creo que Misiones va a tener un rol fundamental. Quiero agradecerle al Ministro Matías Lammers, Ministro de Turismo y Deporte de la Nación, por visitar nuestra provincia. Es el primer Ministro de la Nación, del gobierno del amigo compañero Alberto Fernández, Presidente de la Nación que nos visita. Darte la bienvenida. Agradecerte por elegir Misiones para mirar un poquitito nuestra política de Estado en deporte y en turismo. Sabemos de tu compromiso, ya nos conocemos. Quiero agradecerle al Vicegobernador de la provincia, al Doctor Carlos Arce, al Intendente de la Ciudad de Posadas, Leonardo Estelato, a los Ministros de Deporte, Rafael Morgensen, de Turismo, José María Rúa, y a quien es la responsable de este lugar, la Doctora Claudia Gauto. Así que decirles a ustedes que el compromiso en este tiempo de trabajo, de gestión, que venimos llevando adelante desde la provincia de Misiones, aún en tiempos muy difíciles, que nos tocó gobernar con el licenciado Hugo Pazalaco como gobernador durante los cuatro años, yo como vice. Hoy, la verdad que se nos abre una gran esperanza con la visita de Matías, recuperando para la Nación Argentina la política pública en deportes. Esa política pública que Misiones nunca la abandonó, al contrario, cuando desaparecía el Ministerio de Deporte de la Nación, aparecía el Ministerio de Deporte de la provincia en el año 2015, apostando fuertemente a políticas inclusivas y políticas que son igualitarias para todos. La posibilidad de que a un centro de alto rendimiento deportivo puedan llegar todos los deportistas, desigualdad de oportunidades, de que el sistema sanitario de la provincia pueda recibir a todos desigualdad de oportunidades, que este lugar como el Parque del Conocimiento esté abierto a todos y lo puedan disfrutar desigualdad de oportunidades. Por eso, querido Matías, te agradecemos muchísimo que nos visites. Nosotros nos estemos muy felices de poder mostrarte lo que tenemos, lo que hicimos. Prácticamente el 100% de esto se hizo con recursos de todos los misioneros, la administración de los recursos muy austeras, una provincia que tiene una capacidad productiva muy importante, con la octava economía en la Argentina. Somos una provincia pequeña, pero con una enorme visión de futuro, que, bueno, lo estás viendo en tu recorrida.